En todo el mundo, hay cada vez más niños en prisión. Es horrible. No me gusta. 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 azos con la policía, lo atraparon por robar unos palos de golf y unas cartas de Pokémon. Por estos delitos, enviaron a Paul a una unidad de seguridad municipal. Eso me sorprendió. Me sorprendió bastante. Me condenaron a ocho meses y ya llevo cuatro. ¿Qué quieres hacer ahora? Ay, no. Por favor. Oye, no pongas esa mirada de cachorrito. Vamos. Hagamos otra cosa. No puedo hacer nada. Sí que puedes. O nunca tendrás mi balón. No lo sé. O juguemos a Daredevil Denys. ¿Denys? No conozco ese juego. ¿Cómo es? O podemos ver una serie. Tienes que hacer otra cosa. No puedes estar todo el tiempo con la computadora. Vamos a la sala. Sí, podemos jugar a las cartas. Pero no por dinero. Me parece bien. Vamos. El bullying debería estar prohibido por ley. Tres, dos, uno. Vamos. ¿Qué? ¿Qué te hice? Ya basta. Vamos. Te patearé el trasero, ¿oíste? Bueno, bueno, bueno. Se acabó. Necesito ayuda médica. Ayuda médica profesional. Para que me ayuden a no meterme en líos. No sé si existirán pastillas para esto. Pero hay pastillas potentes que te ayudan a no meterte en problemas. Si es así, sería muy bueno. Entonces, si te dieran una pastilla mágica y te dijeran, esto te convertirá en un buen chico, ¿la tomarías? La robaría y me la tomaría. Ya no quiero ir más con la policía. No vale la pena. En el Reino Unido hay unos 3,500 niños presos, superando a cualquier otro país de Europa. La mayoría de los menores presos son enviados a centros para delincuentes juveniles, pero esta es una unidad de seguridad. Aloja tanto a niñas como niños, y está diseñada para los más jóvenes y vulnerables. Mantener a un niño aquí cuesta hasta 3 libras a la semana. Sam, ¿podrías moverte un poco? Yo me senté primero. Mueve tu bordo trasero. Si te sientas allí, seguirás viendo. Sam tiene 15 años. Es la tercera vez que está en una unidad de seguridad. Como muchos niños presos, lleva años entrando y saliendo de hogares y casas de acogida. Ella atribuye su mal comportamiento a la separación de sus padres. Cuando mis padres se divorciaron, fue horrible. Y yo pensaba, mis padres no se preocupan por mí, porque mi madre cambió y mi padre también. Todo cambió. Y yo también cambié. Consumía y pensaba, las drogas son malas. Nadie consume. Y cuando empecé a hacerlo, dije, vaya, esto está pasando. Y entonces pensé, la vida es esto. De esto se trata la vida. Como a muchos adolescentes, a Sam le cuesta controlar la ira. Pero lo que le ha causado problemas es la violencia con la que pierde los estribos cuando se enoja. Sam, lo que te sugeriría es que respondas las preguntas con tus palabras. Eso hice. Muchas veces copias frases de forma literal. Ronnie, frases enteras. Aguarda un momento. Hola. No, ahora no puedo. Sam, ¿puedes sentarte ahí? Levántate. Yo me senté primero. No permitiré que golpees a nadie. Él empezó. ¿Podría sentarte allí? Él me golpeó primero. Siéntate ahí. ¿Para qué? No me sentaré ahí. Tienes que hacerlo. ¿Por qué? Dime por qué. ¿Sabes por qué? No, no lo sé. Ronnie me golpeó y yo se la devolví. Ahora quiere que me siente ahí. Tenía una marca en la espalda. Esa marca es de hace mucho. ¿Qué? Él me pega en la oreja y se sale con la suya. No debería haberlo hecho. Sí. No hiciste nada al respecto. Imbécil. Zorra engreída. Maldita Jenny, es una zorra engreída. Siempre me enojo. Digo y hago cosas desagradables y me odio por eso. Pero no le voy a dar el gusto a esa zorra engreída. No puedo evitarlo. No puedo controlar mis hormonas ni mis sentimientos. Es mi forma de ser. Cuando me enojo, pienso que me gustaría ser diferente. Ojalá pudiera cambiar mi actitud y mis arranques de ira. Pero no puedo. Puedes intentar cambiarlo, pero no puedes cambiar tu esencia. Jenny, te dispararía, maldita perra. ¿Eres imbécil? Nunca la volveré a escuchar. En el verano, nunca estaba en mi casa de acogida. Siempre me escapaba. Me emborrachaba tanto que no recordaba lo que había hecho la noche anterior. Me drogaba todo el tiempo. Y lo primero que pensaba al despertar era, necesito alcohol. Entonces me encerraban por robar en una tienda una botella de vodka o algo así. Y luego, cuando me drogaba, golpeaba a la gente, me metía en problemas y esos eran mis delitos. Agresiones, maltratos, cosas así. Es una tontería. Para mí, el alcohol es la peor droga. Sí, la heroína es mala, pero creo que el alcohol es peor, porque te cambia por completo. Te cambia el comportamiento. Creo que si no hubiera empezado a beber, no estaría aquí ahora. Seguro. No tengo dudas. Veremos a Sam y Paul mientras cumplen sus condenas tras estos muros. Sabremos si su estancia aquí los ayuda a mejorar o los impulsa a delinquir. Cuando la policía recoge a los niños por primera vez en Ulaanbaatar, la capital de Mongolia, los lleva al centro de detención policial a una milla de la ciudad. Aún no ha ido al juzgado porque no encuentran a sus padres. No, 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 no. La edad de responsabilidad penal es de catorce años, pero a veces la policía detiene a menores de esa edad. Zengundia, de nueve años, estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. equivocado. . . . . y en el 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 Mi t'buah alquhura, la goro n'akhaas. A que ya tuaharung duroon suuhis, un chancha hamguin teedliygh, gana hamming t'o, hamguin teedliygh, hamguin teedliygh, hamguin teedliygh. Goro n'di l'angun, chanchaim. ¡Gracias! 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 A veces encerrados durante meses, niños como Tsengundia y Enkvayar pierden algo más que su libertad. Pierden su infancia. ¡Gracias! 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 En Estados Unidos, la primera parada para un menor detenido por la policía, suele ser el centro de detención de menores del condado. Aquí, retienen a los niños a la espera de comparecer ante el tribunal o de que sus padres paguen la fianza. Los menores deben permanecer aquí por poco tiempo antes de ser liberados o condenados. Pero para algunos, esto se convierte en un hogar lejos de su hogar. A Natalie le dieron 30 días en acogida, pero dadas las dificultades para encontrar una colocación, lleva tres meses retenida aquí. Tuve dos juicios. Las dos veces pregunté si me podían liberar. Iban a hacerlo en mi primer juicio, pero mi madre no se presentó. ¿Te iban a dejar en libertad? Sí, y no estaría haciendo esto ahora. Seguro que estaría afuera, feliz. O hubiera vuelto a las andadas. Pero, me alegro de que mi madre no apareciera. Y me alegro de que me retuvieran aquí, porque me hizo reflexionar un poco más. Los problemas con su madre fueron los que llevaron a Natalie al centro de detención. No me dejaba usar el auto. Le dije, necesito el auto para ir a hablar por teléfono. Ella respondió, no, puedes caminar. Y le dije, está lloviendo, dame el auto. Entonces, le quité las llaves. Me agarró así y me dijo, ¿sabes qué? ¿Quieres tratar con un preso de verdad? Debes tratar conmigo. Me tomó por la camisa y me levantó. Y le respondí, ¿sabes qué? Suéltame. No te golpearé. Te respeto. Pero ella me golpeó. Me llamó Zorra. Y le dije, ya me cansaste. Así que le devolví el golpe. Llamó a la policía. Nunca creí que mi madre fuera capaz de denunciar a alguno de sus hijos. Ahora sí lo creo. Todos los cepillos deberían estar guardados ya. Tu pelo debería estar recogido. Pero duele saber que una madre llamaría a la policía por su propia hija. Creo que por naturaleza está mal. Yo quedé destrozada y asustada. Pero, cuando crucé la puerta, me dijo que me quería. Le contesté, si me quisieras, no habrías hecho esto. Supongo que trata de darme una lección. Quizá lo que quiere es que experimente esta realidad y me dé cuenta de que no me gustaría acabar aquí. Para. Piensa en ello. La mayoría de las chicas que entrevistamos estaban aquí porque sus padres habían llamado a la policía por disputas familiares. Es como si utilizaran a la policía y este centro de detención como un medio para disciplinar a sus hijas. Han traído chicas aquí por robarles el auto a sus madres. Ellas lo sabían, pero igual llamaban a la policía. Es decepcionante. Esta es la historia de Angela. Mi padre y yo discutimos porque yo quería quedarme en casa de un amigo. Me llevé el auto. Cuando mi padre descubrió que el auto no estaba, denunció su robo, pero creo que sabía que lo tenía yo. Mi novio Carlos y yo nos fuimos de crucero y nos encontraron en Central. Me enojé. Al fin y al cabo, es mi padre. Dijo que ya no iba a tolerar mi comportamiento y que no me quería ver. Me amenazó con mandarme a un centro de día. Hay una serie de normas y responsabilidades que deben cumplir al momento de entrar en nuestras instalaciones. Deben seguir todas las instrucciones. No se admiten las actividades delictivas. Están prohibidos los insultos, el lenguaje y los gestos obscenos. No pueden cruzar las líneas rojas sin permiso. Enseguida te acostumbras a la rutina. ¿Puedo cruzar la línea roja? ¿Puedo beber agua? ¿Puedo cruzar la línea roja para ir a mi casillero? ¿Puedo cruzar la línea roja para ir al baño? Tu mente te repite que hay una línea roja y debes pedir permiso. Lo automatizas. Te adaptas. No pueden hablar en las filas durante los traslados, a menos que se los indique el personal. La peor regla, no hablar. Ni en el baño, ni en las filas, ni en la cafetería, ni durante el traslado, ni durante los programas. Es un reto. Nos reprenden todo el tiempo por hablar. Si tenemos algo que decir, lo diremos. Si te encuentran hablando en la fila, te sancionan. Es decir, te paras sobre la línea roja, erguido, con las manos en la espalda, de cara a la pared. No está permitido mirar en otra dirección. Debes quedarte quieto durante 59 minuciosos minutos. Ten esto. Natalie, no tires esa escoba. No la tiré. Se cayó de la pared. Tienes que tener más cuidado. Misty se cayó de la pared. Natalie, ven aquí. Ten más cuidado. Apóyala bien en la pared para que no se caiga. Eso es lo que hice. Así no lastima a nadie. Si eso pasa, habrá un problema. No vuelvas a levantarme la voz. No levanté la voz. Natalie, vamos. ¿Por qué tengo que volver? Natalie, ¿dónde estás? No te apures. Detente en la puerta y espérame. No me importa. Natalie. No me importa. Méteme en mi habitación. Me importa una mierda. ¿Puedes parar de insultar? No. ¿Por qué? ¿Qué hago aquí? ¿No te levanté la voz ahí y me echas? ¿Terminaste de insultar? Quédate aquí y cálmate. Tu conducta deja mucho que desear. En ningún momento me porté mal. No me contestes. Estás a mi cargo. No me importa eso. Entonces, ponte de pie sobre la línea. No, no lo pienso hacer. Pues te irás a tu habitación. No me insultarás ni me faltarás el respeto sin consecuencias. Que te quede claro que no puedes tratar así a nadie del personal. Porque tus compañeros ven lo que haces. No me importa que mis compañeros me vean. Ellos pueden ir a hacer otra cosa. Yo estoy aquí para cumplir mi condena, no la de ellos. Bien. Si eso significa quedarme en mi habitación, lo haré. Me iré pronto. Así que no me importa nada. Cerraré hasta que te calmes. ¿Así lo solucionas? Perra estúpida. Púdrete estúpida. Natalie estuvo 24 horas en su habitación, sin privilegios, por insultar a un miembro del personal. ¿Vas a ir a ver a tu padre? Ha llegado el momento de que Angela vuelva a casa. Su padre gestionó su liberación. Necesito que esperes afuera. Enseguida la enfermera te trae la medicación. Sí. Puerta gris a la derecha. Espera en la recepción. Que te vaya bien. Antes de irse, la enfermera revisa los antidepresivos y somníferos que le han dado a Angela en el centro de detención. Irás con el doctor. ¿Y estas cuáles son? Son para ayudarte a dormir. Ah, para dormir. Puede que no las necesites. Antidepresivos. ¿Toma uno al día? Tiene suficiente para tres días, así que pueden volver. Tengo más aquí. Seguro pasamos mañana. La mayoría de los niños presos sienten que no sirven para nada. Al encerrarlos, la sociedad refuerza esa idea y deteriora aún más su autoestima. Mientras su asistente social busca padres de acogida dispuestos a recibirla, a Natalie no le queda más remedio que esperar y pensar en lo que le deparará el futuro. Esto no es vida. Cuando me siento aquí y pienso en las cosas que hago y en los pasos que doy, me temo que voy por el mismo camino que mi madre. Ella empezó en una residencia. Ahora soy yo la que está en la residencia. Me veo dentro de unos años en la universidad y alcanzando metas. Pero también me veo siguiendo los pasos de mi madre. Así que estoy en una encrucijada. ¿Debo elegir este camino o aquel? Y por ahora parece que me inclino por el camino equivocado. En Manila conocimos a Eugene, un niño de 12 años detenido a punta de pistola junto con su hermano en plena noche. ¿Por qué? No. 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 que lo acusaban de violación. La mujer que los había acusado tenía 21 años, y desde entonces retiró los cargos. Pero el sistema aún no se ha puesto al día, y los chicos siguen en prisión. Por suerte para Eugene, no es el preso más pequeño allí. Esto le evita estar en lo más bajo de la estricta jerarquía de la prisión. Ese lugar está reservado para Sandy. Se escapó de casa tras una discusión con su hermano, y luego, la policía lo detuvo por robar hierro de un depósito de chatarra. Hace dos meses que no ve a su madre. En las celdas, el orden jerárquico influye hasta en los lugares de descanso. Los mayores se quedan en el piso, donde está más fresco, y los más jóvenes soportan el calor sofocante de las literas superiores. Tras siete meses de su detención a punta de pistola por un delito que no cometió, Eugene, de 12 años, se encuentra entre los numerosos niños olvidados en todo el mundo. La prisión ha manchado el futuro de estos menores. No se pieles, si la enfermedad, que no se tiene ni Estado. En un problema온 en el sistema, sin el喧den de la situación поставida, Es posible que no son apoyos, cabical, No. Nada, nunca mito. No. Sam y Paul tuvieron más suerte. En Inglaterra, solo uno de cada 10 niños presos cumple condena en unidades de seguridad bien abastecidas. Esto significa que los niños pueden recibir clases individuales y terapia. Muy bien, empezaremos con este. Recuerda que utilizamos mayúsculas para los nombres. Sin embargo, con una treintena de niños emocionalmente inestables viviendo juntos, las tensiones pueden agravarse. Basta, Dani. Sal de aquí. Púdrete, imbécil. Basta, Paul. Dani, no, ya fue suficiente. Terminemos esto. No te preocupes. A pesar de la elevada proporción de personal por preso, los niños permanecen encerrados en sus habitaciones más de la mitad del día. Mi única queja es que pasamos mucho tiempo en nuestras habitaciones. Salimos a las nueve de la mañana y volvemos después de comer, sobre el mediodía. Salimos de nuevo, volvemos de tres y media a cuatro, luego salimos otra vez y volvemos a las cinco. Salimos para tomar la merienda, de cinco y media a seis y media, estamos dentro, de vuelta a las ocho, y a las nueve ya terminó el día. ¿Dices que esa hora es muy temprano? Es por seguridad. Es cierto, pero es un poco ridículo. Para cuando terminan la ronda y acabamos nuestras tareas, son casi las diez. Así que solo tienes una hora de televisión. Y a las once todavía es muy temprano, ¿no crees? Pero es por seguridad. Sí, pero a las once aún es temprano, casi nunca estamos a esa hora. ¿No te parece? ¿Qué es lo que más extrañas desde que estás aquí? A mi mamá y a mi papá. ¿Han podido venir a visitarte aquí? Sí, un par de veces. ¿Solo un par de veces en cuatro meses? Sí. No han venido mucho. Pero intentarán visitarme el domingo. Si es que pueden. ¿Qué suele impedir que vengan? Tienen el auto averiado. Suelo llamarlos para preguntarles si van a venir. Y cuando no pueden, lo entiendo. Suele ser por lo del auto. Tienen los pasos para que no podían. ¡Tiene la auto. No, no, no. Tiene la auto. 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 y no y 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 . y y Fue sorprendido robando con su primo Tamás. Eran demasiado chicos para la prisión de menores cercana a su casa, en Tiflis. Entonces, el tribunal los envió a un reformatorio en el otro extremo de las montañas del Cáucaso. El tribunal los envió a un paciente de las montañas del Cáucaso. El tribunal los envió a un paciente de los que se muestran en el mismo tiempo. La edad de responsabilidad penal en Georgia es de 16 años, por lo que, en teoría, Georgi no debería estar encerrado. Pero con la economía desmoronándose y la guerra al otro lado de la frontera, en Chechenia, resolver el problema de una remota escuela penitenciaria no es prioridad para el gobierno georgiano. Mientras tanto, lejos de casa, estos niños solo pueden soñar con ver a sus familias. La edad de responsabilidad, los niños, 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 Cuando nos pusimos en contacto con la abuela de Georgi, descubrimos que la familia no había visitado al niño, porque no podía pagar el billete de tren de cinco libras para cruzar las montañas. Nos ofrecimos a pagarles el viaje a ella, a la hermana de Georgi, y al padre de Tamás para que fueran a ver a los niños por primera vez desde que los encerraron. que estuviera a las casas de Soraya. ¡It Dre, mor Serios! LeWeman 이거 got your dla'北! passieren de los niños. �. Serios. No lo de salvo! Vamos. Vamos. Esta边 de porque Szragt Ó en ¡Mamá! La llegada de su familia no fue la única sorpresa para Georgi y su primo. Dado que estábamos filmando, las autoridades penitenciarias decidieron demostrar su clemencia dejándolos en libertad. La profunda infelicidad que Georgi experimentó en la escuela de la prisión no bastó para frenarlo. Apenas tres meses después de su liberación, ya estaba de nuevo en la cárcel. La policía lo encontró robando y drogándose. Víctor Hugo, de 12 años, fue arrestado ayer por robar en la calle. Al momento de la detención, había consumido crack y aún se recuperaba de los efectos de la droga. ¡Mamá! 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 Otro niño que espera su juicio hoy es Julio. También es adicto al crack y vive en la calle. Julio tiene 14 años y sigue amargado por su última experiencia en la cárcel. ¡Mamá! 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 Só eso que te pienso, nada más. Me da un poco sozinha de vida. Só eso, mi vida no nada más que nunca. Te amo. Só eso. Só eso. No necesito llorar, no. También estudian el caso de Julio. Está acusado de robo, pero su adicción a las drogas es lo que más preocupa al juez. ¿Falarán si pasaba a ser por tratamiento? Que yo determinei ahí. Sí, señor. ¿Se usa droga? ¿Usa droga? ¿Qual? Maconha, señor. ¿Deseja hacer tratamiento? Sí, señor. ¿Qué piensas de estar dos meses en la cárcel? Ah, señor, buen señor. Pero no voy a quedar todo eso, ¿no? Porque estoy en Dios. No sé si voy a aguantar a ficar dos meses, no. El máximo que voy a quedar es solo engordar un poco. No sé si. Tras unas pocas horas con su hijo, la madre de Vítor debe despedirse una vez más. Le corresponden seis meses por el robo que cometió. Al día siguiente de ser detenidos, Vítor y Julio tuvieron sus audiencias y fueron condenados. Pero la eficacia de los tribunales brasileños no tiene parangón en el servicio penitenciario. Los llevan a una de las cárceles de menores con peor reputación en Sao Paulo. Nos pondremos en contacto con ellos en un mes, para ver si esta experiencia tras las rejas fue más eficaz para Julio que la anterior. Hay cereales de avena y de arroz. Este quiero. Tienen mucho glaseado. ¿Puedes intentar describirme el encierro? Es horrible. No me gusta. Es molesto porque te sientes aislado. Tus padres y tus hermanos están en casa, tal vez divirtiéndose. Están ahí, pasando un buen rato. Y tú estás sentado en la cama con tus pensamientos. Para los niños que se autolesionan, este tiempo a solas puede ser especialmente peligroso. Las habitaciones de esta unidad de seguridad están cuidadosamente diseñadas para impedir que los jóvenes se autoinflijan daño. Pero como Sam explicó, siempre hay algo. Aquí no permiten vidrios, para evitar autolesiones, pero hay muchas formas de hacerlo. Me serviría mi cenicero, o la tapa del bote de champú. Cualquier cosa. Cuando estás abrumado por la ira, cortarte te hace sentir mejor. Me cuesta entender el por qué. De verdad que no lo entiendo. La mayoría de las veces, lo haces para llamar la atención. Pero a veces, lo haces por frustración o tristeza. Ver la sangre brotar te trae una calma momentánea. Suena asqueroso, pero te hace sentir mejor. Hay momentos en los que la idea de cortarte te consume por completo. Si consigues superar esos impulsos, el deseo puede desaparecer. Pero cuando se instala la idea, es difícil distraerse y pensar en otra cosa. Sabes que tienes que hacerlo. Espero no volver a lastimarme. Aunque no puedo prometer que no lo haré, espero de verdad no volver a llegar a ese punto. En Texas, Paolo, de 15 años, se autolesionó durante sus primeros días de detención. Cuando llegué al centro de detención, odiaba estar vivo. No era para tanto, pero intenté suicidarme. En un momento pensé, no vale la pena. Paolo estuvo implicado en un robo y le impusieron un toque de queda a las 6. Una noche, tras volver a casa a las 9, lo detuvieron y lo llevaron al centro de detención municipal. Es deprimente, pero bueno. Como dije, no tienes ningún tipo de control aquí. Cada mañana pienso, bueno, otro día. Y antes de que te des cuenta, es de noche y te vas a la cama otra vez. Aquí los días pasan rápido, porque no hay nada que hacer. Te levantas, haces la misma rutina y te vas a dormir. Empecé mi vida bastante bien, pero todo fue cuesta abajo. Ahora, la verdad que no me importa. Como la mayoría de los menores detenidos en Estados Unidos, Paolo consume drogas. Para ayudarle a liberarse de las drogas y la delincuencia, el tribunal decidió que acudiera al campo de entrenamiento municipal por 6 meses. Un día estás libre, y al siguiente, estás aquí, y pronto, al campo de entrenamiento. Lo malo es que son 6 meses, que es mucho tiempo. ¿Crees que el campo de entrenamiento te ayudará? La verdad que no. No, porque preferiría ir a un lugar que de verdad pueda ayudarme con mi adicción. No soy problemático. Solo soy un adicto. No es para tanto. Es algo malo, pero ¿qué es peor? ¿Alguien que te amenaza con una pistola? O alguien que se fuma un porro. ¿Sabes a qué me refiero? Prefiero pasar 6 meses aquí detenido donde solo te relajas. En el campo de entrenamiento, te presionan mucho. Seis meses, es mucho trabajo. Los del campo de entrenamiento parecen fuertes. Son intimidantes, pero no tengo otra opción. Dan miedo porque son gigantes. Y yo soy solo un niño, así que espero soportarlo. Pero a estas alturas, ya no me importa. Al diablo con todo. Cumpliré mi condena. ¿Quieres usarlo? ¿Quieres usarlo? Sí. Señor Di eso Señor Otra vez Señor ¿No soltarás esos tenis? No lleves nada en las manos cuando hables conmigo. Mantén la cabeza a un lado, junta los talones, levanta la cabeza, mira al frente, saca pecho. Quiero oírte decir, Señor Señor Otra vez Otra vez Señor Es lo que más saldrá de tu boca en los próximos seis meses. Dilo otra vez Sí, Señor Otra vez Sí, Señor Otra vez Sí, Señor Mira mi línea amarilla. Este va a ser tu nuevo hogar. Tu nuevo hogar en los próximos seis meses. Esta es mi casa. Corre por ese lado, porque los cadetes se mueven rápido, deprisa y corriendo, alrededor de mi línea amarilla. Cada vez que te diga que te muevas, lo haces. Vas, y corres. ¿Entendido? Sí, Señor Si yo digo ve, tú corres. Quiero verte esforzarte yendo hacia ahí porque ahí es donde vas a vivir. Adelante, más rápido, más rápido. No te caigas. ¿Me oíste? Ahí es donde vas a vivir. Es donde te vas a quedar los próximos seis meses. Si me haces moverte, escúchame bien. Si no quieres moverte, yo no lo haré por ti. Si yo te digo ve, tú te mueves. Adelante, date prisa. Métete debajo de la ducha. Más rápido. La otra ducha, la otra ducha. Ambas manos arriba. Quita las manos de mi pared. No he dicho que te apoyes contra mi pared. Cuando digo manos arriba, quiero que las levantes del todo. ¿Entiendes cuando te hablo? Sí, Señor. Te estoy hablando. Sí, Señor. Ya quítate esa porquería. ¿Entendido? Sí, Señor. Hazlo. Rápido. Quítate esa porquería. Ahora, quítate todo eso. ¿Cómo? ¿Ahora te da vergüenza? De pronto sientes vergüenza. Bueno, déjame decirte que aquí acabas de perder tu privacidad. Todos tus privilegios desaparecieron. No existe la privacidad aquí. Quítate eso. Hazlo. Arriba. Ponte esto en tus partes privadas. Póntelo en tus partes. Póntelo detrás de las orejas, en el cuello, en el trasero y en todas partes. No te creas tan listo. Límpiate toda esa mugre. Cuando diga ya, aprietas ese botón. Te enjuagas esa porquería. Enjuágate. 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 Más rápido. Más rápido. ¿Cómo? ¿No te mojaste la cabeza? Mójate el pelo. Límpiate toda esa mugre. Te sacarás esa mentalidad de preso. ¿Estás listo para empezar? ¿Estás listo o no? Una cosa que vas a aprender aquí es a no moverte a menos que yo te lo diga. Ahora, eres propiedad del campo de entrenamiento. ¿Entendido? Sí, señor. Date la vuelta. Enfréntame. No me mires, muchacho. No me mires. Inclínate. Piensa en lo que pasa. Piensa en todo esto. Piensa en lo que está pasando. Ahí está tu pelo. Despídete de él. Levántate y sube un poco la cabeza. A esta altura. Tienes que estar presentable, porque, ¿sabes qué? Ya no eres el que eras antes. Ese ya no existe. Escúchame bien. Te estoy moldeando. Estoy haciendo un nuevo cadete. ¿Quieres mirarte? No. ¿Quieres mirarte? Ya estás listo. ¿Quieres mirarte? ¿Cierto? Pues eso harás. Date la vuelta. ¿Quién es ese? Contesta. ¿Quién es ese de ahí? Un cadete, señor. Cierra la boca y ponte en posición de firmes. Por lo visto, no has aprendido nada. Parece que necesitas un método, y ese es el entrenamiento físico. ¿Qué tal si te apoyas sobre el suelo? Apóyate sobre el suelo. ¿Cómo hablan los cadetes? Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Abajo. Cuando digo abajo, bajas. Y cuando digo arriba, subes. Escúchame, ¿no te dije que ordenaras esto? ¿Eh? Estás molesto, ¿verdad? Porque es así. Solo te molesto. Porque tú, afuera, molestas a la gente. Molestas a todo el mundo. Tratas a todos como basura. ¿No te dije que prestaras atención a los detalles? Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Hasta la mitad. Hasta la mitad. Hasta la mitad. Piensa en la mitad. Piensa en la mitad. Llega hasta la mitad. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Ahora, vas a cometer errores, y eso está bien. Es tu primer día. Pero no te equivocarás más de dos veces. En Brasil, Vítor Hugo y Julio han sido enviados a la misma cárcel de menores. Una torre en el centro de Sao Paulo. Tras su lacrimógeno reencuentro en los tribunales, Vítor extraña mucho a su madre. Mi mamá y mi mamá. ¿Vai que un día nos fallece? Y yo. ¿Tá con nadie? ¿Tá en la calle, jugado? Pero, si quiera, nunca va a acontecer eso. ¿Vai ver cuántos meses yo estoy internado? ¿No? Tengo seis meses sin ver a mi mamá. ¿Y tus amigos de aquí? No falso, vamos atar aquele monitor, vamos zoar Ou então, está vendo, é um revolver, vamos colar ele, vamos roubar o maluco, ele acabou Se amigo? Quero para o patifão É mais veneno, mas já que estou no veneno que tem ни patifão ese tiempo te falta en este tiempo que yo estoy remontado imagina que dos meses como que yo no voy a salir para fuera dos meses imagina como que yo no voy a salir saio capeta saio robando todo mundo usando droga para caramba para esquecer a revolta daqui a dos meses yo voy a apanar para caramba de sus se une todo caramba en este lugar en este lugar escuro nada acontece fico feliz todo dia amanhece a justicia no me deixa falar e sem ouvir a minha voz me interna aqui neste lugar todo mundo apanha não tem um que não apanha de monitor aqui só porque se está trocando uma idéia que seu colega te arrasta só que é o seguinte se monitor aqui ó a gente tromba no mundo tromba no mundo é daquele jeito aqui quem manda é eles aqui quem manda é nós las prisiones de brasil se han hecho tan famosas por la brutalidad de los guardias que el investigador de la ONU sobre la tortura Nigel Rodley ha venido a realizar una investigación por su cuenta en el centro de detención de menores Franco da Rocha los jovenes delincuentes tienen miedo temen que se hablan con Nigel los guardias tomarán represalias cuando el equipo de la ONU se haya marchado por su cuenta Nigel se aparta del grupo y se va por su cuenta ni siquiera sus compañeros saben lo que trama los presos le han dicho que los palos con los que les pegan están escondidos en una habitación superior con los pedacinhos quebrados dijo que con eso les pegan en la cabeza dijo que son cosas de uso diario no, no, no no, no Tengo que decirle, director que las pruebas me sugieren que tal vez las revueltas son provocadas puede que no carezca de fundamento una semana después de la visita de Nigel los abogados del niño hicieron pública esta fotografía a pesar de las garantías del director de que no habría represalias por hablar con Nigel está claro que les han pegado en Inglaterra han pasado tres meses desde que vinimos a la unidad de seguridad ¿Te has metido en problemas desde la última vez que nos vimos? Sí, de hecho, estoy sancionada ¿Y eso qué significa? Que estoy castigada no puedo ir al campo, ni a tenis, ni al gimnasio por dos semanas ¿Te prohíben hacer cualquier tipo de ejercicio? Sí, pero puedo ejercitar aquí ¿Qué tipo de ejercicio haces aquí? Corro por la sala ¿Entonces no te dejan salir, para nada? No ¿En absoluto? Solo me dejan ir a clase ¿Y cómo te hace sentir eso? Cuando estás en una celda policial tienes derecho a una hora de ejercicio al día Sin embargo, aquí no puedes porque estás castigado Sam ¿Qué? ¿Me prestas tu disco, por favor? Sí ¿Cuál? El de Hard House Bueno, y préstame el de Whitney Houston Sí Hoy tengo visitas ¿Quiénes vienen? Mi padre y mi primo ¿Los extrañas? Sí Claro Yo tengo el sábado ¿Quién viene? Mi madre y mi hermana ¿Extrañas a tu mamá? Sí Mucho ¿Y a tus hermanas? Sí Mi hermana me apuñaló con unas tijeras oxidadas Pero igual la quiero y la extraño Se lo conté a mi novio y le pareció gracioso Ah, sí, sí ¿Ya te ha llamado? No Todavía no Creo que deberías irte con otro No Lo amo ¿Notas que estoy perdiendo la voz? Sí Es por gritarte todo el maldito tiempo Una parte central del programa de rehabilitación en unidades de seguridad Son las discusiones sobre la delincuencia y sus consecuencias Todos los niños participan en sesiones de grupo como esta, al menos dos veces por semana ¿Y qué pasa con las personas que han sido víctimas de delitos como los que ustedes han cometido? ¿Cómo creen que se sienten? ¿Cómo podrían arreglarlo? No se puede ¿Por qué? Es que no puedes arreglarlo No Explica por qué Porque mira lo que nos han hecho a todos ¿Crees que tienes una sentencia justa? No ¿Por qué? Creo que fue leve ¿Fue leve? Sí ¿Y tú, Paul? ¿Tuviste esa suerte? No Yo no Solo he hecho cuatro cosas mal Entonces, si fueras el juez, ¿qué condena te hubieras impuesto? Uno o dos días ¿Solo eso? ¿Cuán arrepentido estás? No mucho, la verdad En una escala del uno al diez, ¿qué tan probable es que vuelvas a delinquir? No ¿Y tú cómo te sientes? ¿Te arrepientes de tus actos? Deepak, ¿estás arrepentido de lo que hiciste? ¿Sientes empatía por tus víctimas? Un poco ¿Solo un poco? Sí, solo un poco No puedo prometer que no reincidiré cuando salga, porque no lo sabré hasta que esté afuera Con una sentencia corta, piensas, pasaré esto, luego saldré y seguiré con lo de antes Esto no te enseña nada Tenemos que trabajar juntos Sería más fácil en parejas Las dos últimas veces que estuve adentro, dije que quería cambiar, pero no lo hice, recién contaba eso Estaba conforme, ansiaba mi liberación para retomar mis viejos hábitos Este lugar es mejor que una institución para menores delincuentes Esto es como rehabilitación En la cárcel, cumples tu condena y te vas, retomas tu vida donde la dejaste Aquí te asesoran sobre drogas y alcohol, trabajas en grupo, hay reuniones, control de la ira y demás Las reuniones aumentan tu confianza y te rehabilitan de verdad Cuando te vayas, habrás cambiado en serio También tienes la oportunidad de hablar y, con suerte, los escucharemos Con suerte Deberíamos escucharlos Solo he cumplido tres meses, todavía me quedan otros seis Si me liberaran ahora, seguro que volvería a las andadas Por más que quiera cambiar, las tentaciones y las influencias son fuertes Lo más probable es que acabara de nuevo adentro, en cuestión de semanas Pero Sam sigue teniendo dificultades para controlar sus arranques de ira No me mires como si fuera una mierda, porque no lo soy ¿Por qué me hablas así? Si me respetaras un poco, yo te respetaría a ti ¿Qué? Fíjate lo que haces Te respeto, ¿no te regalé una playera ayer mismo? No tenía por qué hacerlo, fue por amabilidad, ¿no? Así que no seas insolente ¿Por qué me dices que me callé? Suficiente Solo respondo Si te duele la cabeza, ¿por qué murmuras así? No es mi culpa que te duele Búscame y me encontrarás No me vuelvas a hacer eso Es insufrible Es muy temprano, no estoy de humor Casi un año después de que lo conociéramos en los tribunales, Víctor Hugo se prepara para salir en libertad La madre de Vito también está de camino al juzgado de menores Espera que el juez conceda la libertad a su hijo Conversei con él y me dijo Mami, yo voy a parar de esta vida que yo estoy en ella, porque eso no da futuro para nadie Entonces yo voy a parar, yo voy a estudiar, voy a armar un servicio, voy a trabajar Ahora yo peço a Dios que él pare Porque hablar, el señor sabe que todo el mundo habla ahí dentro Enquanto está ahí dentro, ellos dicen Ahora yo quiero venir aquí fuera, ¿no? ¿Ya? Ah, nespañeada Entonces yo тебя llegué ahí. el juez va a preguntar No me vuelvo a preguntar Chico y le. No a gusto le, no mi para atrás yo olhaba, ¿ví? Yo no fui a mi y91. Porque adelante. Te quiero ir a la mie, que el juez va a preguntar No me vuelvo. ¿No? Este es el caso por Vitor Hugo Carnaval. Vitor Hugo, você já sabe, você hoje vai embora já com sua mãe, está certo? Vai ser inserido em liberdade de vestida. Tem que cumprir a medida direitinho e continua tendo que cumprir. Porque se deixar de cumprir, você pode ser internado por até 3 meses. Isso tem sentido para que você realmente possa mudar e não se envolver mais com as companhias. Se tiver problema com droga, envolvimento com droga, procura ajuda para poder se afastar. E se você tiver qualquer problema, mas não cumprimento da L.A., você vem até aqui. O que não pode, como eu disse, é sumir. Apesar de passar quase um ano na cárcel, Vitor só se quedou com sua mãe dois meses antes, antes de volver a las calles. Foi detenido a principios de noviembre por robo, e se encontra de novo tras las rejas. Julio conseguiu escapar de la prisión en la que se encontraba. Pero está de novo en el tribunal, por robo. Veio elimitado desde el alambre. Ia fui alambrado, e fui para rua. Voltei a roubar de novo. Está bonita, porque noviembre amamos condenados. Depois nos borra. Depois nos borra, depois nos borra. Ah, mas não fala nada para ele não. Não fala nada para ele. Não fala nada? É que nem está no relatório. Está aí e nem... Constar, constou. Pero no sé si está en el papel de él. No sé si está en el papel de él. No sé si está en el papel de él. No sé si está en el papel de él. No sé si está en el papel de él. No sé si está en el papel de él. No sé si está en el papel de él. Julio y su pandilla fueron condenados a seis meses. ¿Qué piensas del futuro? No sé si está en el papel de él. No sé si está en el papel de él. No sé si está en el papel de él. No sé si está en el papel de él. No sé si está en el papel de él. No sé si está en el papel de él. No sé si está en el papel de él. No sé si está en el papel de él. Si alguien empieza, le pegan en la cara. Si ese alguien dice algo, entonces yo lo agarraré. Agarraré a ese chico y lo lanzaré por la ventana del salón. Entonces tendré que pagar por ello y me arrestarán. ¿Volverías aquí? No estaría mal, ¿no? Bueno, a decir verdad, no lo sé. Porque este es el único lugar que me gusta. ¿No sería mejor poner el oso ahí? No. Creo que protegería esto, ¿no? Yo protegería esto un poco más. ¿Qué es lo que menos te gustó de estar aquí? Tener que pelear con otros niños. Y que me vean como una persona difícil. Ahora lo soy. Soy un poco difícil. ¿Eras más difícil cuando entraste? No. Yo era uno de los llorones. Ahí abajo estaba. Y mírame ahora, ya no lo estoy. ¿Y? ¿Tienes la dirección, cierto? Llámanos o escríbenos. ¿En qué estás pensando? ¿En qué no me quiero ir? No. Debes seguir tu vida. Ya has estado aquí mucho tiempo. Sí. ¿Qué hiciste esta mañana? ¿La maleta? Sí. El teléfono. Hola. Diles que esperen en la recepción. Enseguida subimos. Sí. Gracias. Adiós. Paul, ¿ya llegaron? Sí. Ya están aquí. Oh, no. Ya me puse mal. No me quiero ir. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? No me quiero ir. ¿Cómo no vas a querer irte? Hola. ¿Cómo estás? ¿Garry? Sí. Y al fin libre, ¿no? ¿Qué es esto? No tengo ganas de volver a casa y salir. Me preocupa mi vida. No sé qué va a hacer de mí cuando salga. ¿Qué pasa? Me preocupa mi vida. En el campo de entrenamiento, Paolo sigue aprendiendo. Señor, el cadete número 16 solicita permiso para hablar. Señor. ¿Cuál es tu apellido? Vuelve a esa parte. Otra vez. Señor, el cadete número 16, Macklin, solicita permiso para hablar. Mal. Señor, el cadete Macklin, número 16, solicita permiso para hablar. Señor. Otra vez. Señor, el cadete Macklin, número 16, solicita permiso para hablar. Habla. Señor, el cadete solicita permiso. Muy mal. Señor, el cadete Macklin, número 16, solicita permiso para entrar en las instalaciones del campo. Señor, ¿puedes decirlo bien? O pido demasiado. Señor, el cadete. Todos los demás lo aprendieron. Y tú, no eres especial. Vamos de nuevo, desde el principio. Señor, el cadete Macklin, número 16, solicita permiso para hablar. Habla. Señor, el cadete Macklin, número 16, solicita, pide permiso. Sal de mi vista. Ve atrás de todo. Arreglaremos esto más adelante. Adelante. Estas personas tratan de ayudarme. O lo tomo o lo dejo. Si no metes la pata, no te gritarán, pero si la metes, lo harán. Así que no cometeré errores. Estarán orgullosos de ti si demuestras tu valor. Al principio no, porque no eres nadie. Pero ahora han empezado a darme más oportunidades porque estoy mejorando mucho. ¿Tienes miedo? Contéstame. Sí, señor. ¿Te pongo nervioso? Sí, señor. Escúchame bien. Vas a triunfar en la vida. Estoy aquí para ayudarte, no para hacerte daño, pero a ti no te fue bien en sociedad. Así que te trajeron conmigo y con mi amable personal. Está bien, muchacho. Vamos a enseñarte. Al suelo. Estamos aquí para corregir las deficiencias de carácter. Cuando llegan el campo de entrenamiento, por supuesto que hay gritos, pero dejamos de gritar después del primer día. Son pocas las veces que levantamos la voz. No hace falta gritar para enseñar. Si les gritan todo el tiempo, se desconectarán, sobre todo si lo hacen sus familiares. El primer día los sometemos al estrés. Los despertamos, les afeitamos el pelo, hacemos que todos se vean iguales e identificables. Luego los presentamos a los demás. Los recibimos, vemos donde encajan y empiezan a enorgullecerse de sí mismos. A quienes piensan que lastimamos a los niños, les sugiero que miren más allá. Sí, ha habido campos de entrenamiento donde las cosas se descontrolaron y esas personas no tenían la formación correcta. Olvidaron que se trata de niños, no de soldados. No los preparamos para la guerra. Los preparamos para la vida en sociedad, para que sean mejores personas. El primer ejercicio para hoy será el ejercicio para el corazón. Antes, Paolo creía que el campo de entrenamiento no lo ayudaría en nada. Sin embargo, su actitud ha cambiado desde entonces. Creo que esta es la mejor preparación para la vida. Después de aquí, te sientes en la cima del mundo. Piensas que puedes lograr lo que sea. Eso es por haber soportado retos difíciles. El campo de entrenamiento te mejora la autoestima. Te hace ver que hay mucho más en la vida. Te da autodisciplina, te ayuda a tomar decisiones y te hace reconocer tus capacidades. Te da ganas de hacer algo con tu vida al salir de aquí. Nunca me había sentido así. Antes, estaba resentido y pensaba, mis padres me hicieron esto. Estaba lleno de ira. Solo pensaba en vengarme. Pero ya no. En vez de buscar vengarme, quiero que se sientan orgullosos de mí. Los campos de entrenamiento en Estados Unidos tienen una historia controvertida. Hubo niños que murieron por deshidratación y agotamiento, y también hubo innumerables denuncias de crueldad. Aunque los reclutas de los campos de entrenamiento suelen mostrar cambios positivos de actitud durante su estancia allí, estas mejoras tienden a desvanecerse tras su partida. ¡Alto! Intentas hacerme enojar, ¿verdad? Este campo de entrenamiento se encuentra entre los mejores del país. En sus dos años de funcionamiento, la mayoría de los chicos que han pasado por allí no se ha vuelto a meter en problemas. Pero el capitán destaca que su éxito se atribuye en gran medida al seguimiento y la orientación posteriores a la estadía allí, más que al régimen del campamento y al por sí solo. Sin una atención posterior eficaz, estos niños volverían a sus antiguos hábitos. ¿Y quién los guiará entonces? Nuestro programa de seguimiento incluye controles periódicos del cumplimiento del toque de queda y de los progresos educativos. También nos comunicamos regularmente con sus padres y mantenemos una política de puertas abiertas para cualquier ex-cadete que necesite ayuda. Este mecanismo de apoyo que ofrecemos es fundamental. Si no garantizamos una buena asistencia posterior, ningún campo de entrenamiento tendrá éxito. ¿Es esa la posición correcta? ¿Es así la posición? Observa a los demás, están en la posición correcta. Quieto. ¿Crees que te voy a dar respiro? No lo creo. No lo haré. Tal vez, gracias a este riguroso seguimiento, solo una cuarta parte de los chicos de este campo de entrenamiento reinciden. Esto ya no es Kansas, ¿verdad? ¿Por qué te mueves? En la posición de firmes, ninguno debe moverse. Por el contrario, en Gran Bretaña, un 84% de los reclusos menores de edad son condenados de nuevo en un plazo de dos años. Sin embargo, existe una prisión infantil en la que ninguno de los reclusos se mete en problemas tras su puesta en libertad. Este centro integra a los niños en la comunidad local, en lugar de recluirlos tras las rejas. Estos chicos son presos de la cárcel juvenil de Ankara. Esta noche, van a ver una obra de teatro sobre la vida en una cárcel para adultos de Turquía, acompañados por miembros del personal y sin ninguna seguridad especial. Sin embargo, esta salida no es un hecho aislado. Las visitas al teatro, al cine y los partidos de fútbol son habituales para estos niños. Su rutina diaria se asemeja más a la de un internado que a la de una prisión. Urkon, de 15 años, fue sentenciado a tres años por robo. Antes de su condena, como muchos otros aquí, pasó un tiempo en prisión preventiva. Las autoridades turcas, en su intento de combatir la delincuencia, se plantearon evitar que los delincuentes juveniles se convirtieran en delincuentes adultos. La estrategia fue sacarlos de las prisiones tradicionales lo antes posible. Berhan tiene 14 años. A diferencia de las famosas cárceles de adultos de Turquía, este centro de menores es diferente. Aquí no hay una imponente puerta principal, ni altos muros cubiertos de alambre de púas. Si un niño quisiera escapar, hay muy poco que se lo impida. De hecho, más de la mitad de los niños salen a diario del recinto penitenciario sin supervisión, para ir a la escuela o a trabajar. Vuelven cada noche, atraídos no por el miedo a las cárceles cerradas, sino por las oportunidades que esta institución brinda. El personal ayuda a los niños mayores a encontrar empleo en las fábricas locales. Una vez cumplidas sus condenas, estos jóvenes suelen conservar sus empleos, y pasan a compartir vivienda con antiguos presos. A diferencia de la mayoría de las cárceles, estos chicos no están apartados de la sociedad. Quizá por eso sea la prisión infantil más eficaz que hemos encontrado en el mundo. Quizá por eso. ¡Gracias por ver el video! No, 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 no. Los menores presos que hemos encontrado en el mundo no son intrínsecamente malos, ni merecedores de castigo. Tienen problemas y necesitan ayuda. Hay que proteger a la sociedad de un número muy reducido de delincuentes violentos. Pero la mayoría de los niños de estas cárceles no son peligrosos. Encerrándolos, confirmamos sus peores creencias sobre sí mismos y sobre la sociedad, y aumentamos las probabilidades de que vuelvan a delinquir una y otra vez. A pesar de ello, encerramos cada vez más niños en la mayoría de los países. ¿Es eso a lo que aspiras? Trata de estar bien, para que cuando salgas de aquí, ya no necesites meterte en problemas. ¿No es así? Sí, señor. ¿No es así? Sí, señor. Poner a los niños tras las rejas no es la solución a la delincuencia juvenil. Si se ha visto afectado por alguno de los temas del programa de esta noche, o desea recibir un ejemplar de la revista gratuita Kids Behind Bars, llame a nuestra línea de información gratuita y confidencial, el 883-9839. O visite nuestro sitio web www.bbc.co.uk.uk barra Kids Behind Bars. Gracias. 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 Gracias.